Hola, buenas. Hoy te voy a enseñar a cómo eliminar el número de página que nos aparece en la página de Word. Es muy sencillo y funciona al mismo modo, ya sea que tengas un MacBook o un Windows. Bien, como veis, aquí si pulsamos encima no nos deja eliminar el número de página. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bien, nos iremos a la parte superior de la hoja y pulsaremos doble clic. De este modo ya entraremos en el encabezado y ahora nos iremos a donde pone número de página, número de página y ahora deseleccionaremos esta opción y le damos a OK. Y como veis ya va a desaparecer. Ahora pulsaremos doble clic en cualquier sitio de la página de en medio y ya estaría. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias.